Rolando hips, levantando bandera, y pasucas. Todavía no nos vamos, pues si apenas llegamos, Levantando la mente en las manos Porque somos orgullosos mexicanos Marihuanos No nos vamos Pues si apenas llegamos Levantando la mente en las manos Porque somos orgullosos mexicanos Marihuanos Hay gente que es un todo menos en lo tuyo Con el mecho cada vez que tomo natas Cada orgullo que es moreno Es que la gente no con el que pelo Ya no puede menos cuando te hago bien No te vuelo Al gallo la destrucho Pateamos con la fuerza La amiga capta pues que se me antoja La comienzo Por supuesto que la beso con exceso Me falta con pensar en mi familia Pa' bajarle sin anexo Conociendo todo a gente Siempre que se pregunto Soy que ninguna letra Me convence cuando yo la beso No van a llegar muy lejos Ni a viejos hablando al peso Pienso en el dinero Quiero el respeto para más peso Aunque no te lente con el peso Aunque no conozca el impidioso Por supuesto que lo tenso Por supuesto que lo tenés con el peso Es que es mi amigo ¿Verdad? Yo levanto mi bandera en grande Loco no es pa' que usted se espante Voy a hacerla muy interesante Es para que México se levante Tengo la bandera para vivir más de la rana Tengo la manzana para fumar la marihuana Tengo la mejor del horario De la noche o en la mañana Si la herida es grande No hay pedo La pude y se me gana No critiquen Soy un malandrín Para que se ubique Se las dejo en seco y saliva No más para que se ubique Que se fije De lo que usted hace esta cacique De este lado loco Se lo dije Tengo la manzana para fumar la rana Voy a hacerla muy interesante Para que México se levante Yo levanto mi bandera en grande Loco no es pa' que usted se espante Voy a hacerla muy interesante Es para que México se levante Tengo la manzana para fumar la rana Por si apenas llegamos Levantando la mente y las manos Porque somos orgullosos mexicanos Marihuanos No nos vamos Pues si apenas llegamos Levantando la mente y las manos Porque somos orgullosos mexicanos Marihuanos Puro barrio Locote Ya Andámonos Somos los dos